¡Todo a nosotros! Los lunes estamos acá en Ellas TV y como siempre aprendiendo cosas nuevas. Así es, Sheila, muy buenos días con todas ustedes, amigas televidentes. Estamos ya para empezar a hacer nuevamente manualidades aquí en Ellas TV. Como dice Sheila, solamente cosas lindas que ustedes, todas ustedes pueden hacer. En este caso vamos a necesitar, ¿qué materiales y qué vamos a realizar? Pues el papel seda, que es el papel más fácil de trabajar. Yo creo que todas hemos trabajado alguna vez, sobre todo los niños en la escuela utilizan este papel. Con suma facilidad porque es un papel sumamente moldeable. Vamos a utilizar papel de seda, vamos a utilizar cartulina y las cajitas que en uno de los primeros programas ya de TV yo les enseñé a hacer. En este caso aquí tenemos cada uno de los materiales para que ustedes puedan conocer qué es lo que necesitamos. En este caso, pues cajitas que ya pueden ser elaboradas por ustedes mismos. Previamente, sí. A veces tenemos cajitas en las que nos vienen a varios artículos, nos pueden servir y luego las forramos. Exactamente, yo creo que todas debemos ser un poquito prácticas con esto de las manualidades. Pues cualquier caja, como dice Sheila, nos puede servir. Inclusive las cajas que vienen los zapatos, envases en donde nos vienen perfumes, en fin. Yo creo que con un aerosol, un spray podemos cubrirlas, sea dorado, plateado, blanco, en fin. Y luego trabajar estos pequeños detalles que les voy a enseñar. Vamos a empezar Sheila con hoy, con el programa de hoy y vamos a trabajar con una tira de papel de seda, doblada en dos. Ustedes ven, es sumamente fina. La vamos a doblar en dos y vamos a empezar, como ya les había enseñado yo, a trabajar las flores. A enrollar desde la parte derecha, el extremo derecho. A enrollar sobre sí mismo el papel, que es una cosa sumamente fácil. El papel se deja trabajar y luego terminamos retorciendo al final. Miren ustedes, hemos trabajado en un instante la flor. Así, vamos a hacer nuevamente otra vez, para que ustedes vean. Pensamos a veces que es cuestión de algún secreto. No, de ninguna manera en los talleres, nosotros les enseñamos a hacer la técnica correcta. De esa manera ustedes pueden trabajar con cualquier otro tipo de material, concretamente papel. Ahí lo vamos a ver ya más de cerca, cómo queda totalmente nuestra flor realizada. Así es. Yo creo que es sumamente simple de elaborar. Miren ustedes, lo que hicimos es enrollar la tira de papel seda sobre sí misma. Y con esto obtenemos una serie de flores. La variedad de los colores y de los matices las puede dar, lógicamente, el papel. ¿Incluso se puede utilizar papel de seda blanco? ¿Se lo puede teñir con algún tipo de anilina o algo así? ¿O es muy frágil? No, el papel seda de por sí ya es un papel sumamente suave, que no resiste teñido, el pintado. Viene, es más, estampado. Ya con eso podemos utilizarlo. En cualquier clase de trabajo. En cualquier clase de trabajo. Estamos recortando ahora unas hojitas. Nosotros hemos traído ya doblada la cartulina. Y ustedes saben que yo no utilizo moldes. Moldes ni dibujos, simplemente... En este caso vamos a repasar el cortado. A ver, vamos a verlo ahí en cámara lenta. Sí, vamos a trabajar el recortado del papel. Las hojitas, en este caso vamos a sacar dos de una sola. Que son como tipo corazón. Sí, ajá. Y esto es lo que hacemos doblando. La tirita de cartulina en dos, ustedes pueden ver, doblamos y sacamos al sesgo un poco la hoja con un solo corte. Yo en los cursos enseño la técnica del recortado, utilizar la tijera correctamente, con lo cual todo se facilita porque no hay necesidad de dibujar. Aquí está la hoja. Bien, si Sheirita me ayuda, por favor. Claro que sí. Vamos a empezar a pegar las flores, que claro, obviamente por el tiempo del cual se dispone en televisión, yo he traído ya pegado. Las cajitas están aquí. Unas cajitas sumamente sencillas. Les recuerdo que en los primeros programas les enseñamos a hacer. Le he colocado yo una cinta. Y aquí en la parte interior vamos a colocar las flores una por una, haciendo un diseño. Como un ramito, ¿no? Sí, primeramente colocamos las hojas. Muy bien. Ustedes ven que esto se hace en un dos por tres. Y luego las flores distribuidas, intercalando los colores de esta manera. Retiramos el exceso de silicón y tenemos allí. Es cuestión de utilizar la creatividad que cada uno tiene. Y sobre todo que acá mostramos una alternativa. En casa ya se puede jugar con colores, con diseños. Con variedad de diseños, de tamaños de las flores. Eso lo logramos simple y llanamente recortando el papel mucho más ancho y más larga la tira. Vamos a colocar una especie de tarjeta que lo hemos hecho con papel adhesivo para que nos facilite el trabajarlo aquí. Y de esta manera tenemos una cajita, un estuche. Que como ustedes ven, le podemos dar en alto relieve, así es. Podemos darle una serie de matices. Acá tenemos esta ya terminada. Miren ustedes, son dos cajas trabajadas exactamente con el mismo material. Y sin embargo tienen un diseño totalmente diferente. Imagínense esta caja como para regalar una corbata o algo así. Sí, en Solo Cosas Lindas pues siempre les tenemos sorpresas y cosas lindas. Y aquí está el contenido de la caja. Miren ustedes, qué fabuloso. Son unos chocolates. Chocolates, es un ramo de chocolates, rosas de chocolates y corazones. Ahora que se viene, es el día de la madre. El día de la madre. Efectivamente los chocolates de la parte inferior dicen feliz día y colocado en esta cajita con un diseño exclusivo. Miren ustedes el precioso regalo que podemos lograr para nuestra mamá. Vamos a elaborar también una tarjeta brevemente que iría acompañada con la cajita. Ustedes saben ya cómo se trabajan las tarjetas. Con la cartulina. Lista. Ahora sí, simplemente vamos a colocar aquí en el centro, igual que hicimos Sheila. Con lo demás, ¿no? Con las rositas. Con las rositas. Tenemos ya todo elaborado. Colocamos las hojas. Colocamos unos tallitos también por debajo para simular un buquete. Colocamos algo más. De silicón. De silicón para que se adhieran bien las flores. Y obviamente las vamos a poner aquí, cubriendo todo lo que va con silicón. Miren ustedes. Es cuestión de adecuar nada más todo lo que hemos aprendido a distintos diseños. Miren ustedes, ya tenemos la tarjeta. Hermoso. Que irá acompañando la cajita de chocolates que vamos a regalar. Y combina totalmente. Combina totalmente porque los dos diseños son trabajados con el mismo material. Esas son las cosas que tenemos en Solo Cosas Lindas para compartir con ustedes. Como siempre, en el Día de la Mamá vamos a tener cantidad de sorpresas. Así que ya vayan separando desde ya su regalo, su diseño, qué alternativa y en qué estilo lo van a querer, ¿no? Pues efectivamente vamos a tener arreglos y chocolates en buquets, vamos a tener tarjetas de chocolates. El próximo lunes me comprometo a traer una tarjeta para sortear, una tarjeta de chocolate. Es riquísimo, así que tienen que estar pendientes y llamar al programa y visitar Solo Cosas Lindas. Solo Cosas Lindas. Ceci, que queda ubicado ¿dónde? En la SUAE 365, Sheila y Calle Bolívar. Nosotros estamos atendiéndoles ahí desde las 8 de la mañana, cerramos una horita al mediodía hasta las 7 de la noche. Les esperamos porque tenemos cosas sumamente lindas para compartir con ustedes. Muchísimas gracias Ceci, con esto finalicemos nuestro segmento de manualidades gracias a Solo Cosas Lindas. Con esto sí vamos a dar paso de inmediato a Daniela, pero antes de ello quiero darles una importante recomendación. Quiero hablarles acerca de un local acá en nuestra ciudad, un centro de convenciones que está listo para que usted organice su evento social. ¿De qué se trata? Le estoy hablando acerca de Puntzara, que es un lugar en donde usted puede organizar desde matrimonios, 15 años, reuniones empresariales, todo lo que usted se pueda imaginar lo puede realizar en Puntzara. Usted ya puede separar nuestro centro de convenciones a través de nuestra oficina que está ubicada en las calles 10 de agosto. En un momento, 10 de agosto, 10.52, entre 24 de mayo y Juan José Peña. Usted nos puede llamar al 257-7211 o si no, simplemente visitar nuestro centro de convenciones. Está ubicado a pocos metros de la Universidad Nacional de Loja y junto a Lojas Tennis Club. Así que también puede ingresar a nuestra página web www.puntzaraeventos.gmail.com Bueno, ya a esta hora de la mañana yo tengo una importante entrevista. ¿Por qué? Porque nos está visitando en nuestro canal Stalin Vera, el exdirector de la Fundación Turística Juvenil. Y ha venido también con un chico quien es Dani Ávila. Y el día de hoy nos vienen a hablar sobre un nuevo proyecto que tienen, que ya está funcionando en nuestra ciudad, bienvenidos a Stalin. Cuéntanos, para que toda la ciudadanía nos podamos enterar de qué se trata este proyecto y más que todo...